Muchas gracias una vez más a la Municipalidad de Lago Puelo por brindarnos un espacio en esta fecha que coincide con el aniversario del pueblo, por supuesto. Y también a mis compañeros que me designan para decir unas palabras. Han pasado 42 años. Hemos visto muchas películas, 42 años desde la guerra. La cantidad de cosas que los veteranos de Malvinas hemos vivido en este país de tantas idas y venidas. Pero en esta oportunidad, en este año, yo por lo menos estoy un poco sorprendido, anonadado, desconcertado respecto al rumbo que está tomando la cuestión Malvinas, la cuestión de los veteranos y en general la cuestión de la soberanía en relación a nuestro país. No sé, preocupación es lo que puedo manifestar. Y lo que puedo decir es que para nosotros, los veteranos de Malvinas, Malvinas es, en primer lugar, los 632 compañeros caídos, mantener vivas a llamas y Malvinas es soberanía. Después no, conviene no mezclarlo con ninguna otra cosa, soberanía. Soberanía sobre las islas, obviamente porque tienen un valor estratégico, económico y etcétera, muy importante. Por eso hay una base de la OTAN a 360 kilómetros de la costa argentina. Pero soberanía también sobre el mar, circundante. Soberanía sobre nuestro territorio, sobre nuestras riquezas. Y la palabra patria o soberanía, o como la quieran llamar, no existe en las reuniones del FMI, no existe en las reuniones de accionistas de las grandes corporaciones, no existe en la patria en las mesas de dinero. La patria existe en cosas concretas, que son nuestras riquezas, que son nuestra gente, todos, los trabajadores, los desocupados, los jubilados, los funcionarios. La patria son los municipios, las provincias, son las escuelas, son el CONICET, son los recursos naturales. Y son cosas concretas que, insisto, estoy, digamos, preocupado en relación hacia dónde vamos en la defensa de nuestra soberanía. Ojalá que a los representantes que hemos votado, desde los concejales, los intendentes, los gobernadores, los diputados, es decir, puedan reencauzar los destinos de nuestro país, porque la verdad que lo veo un poco incierto. Pero bueno, una vez más, creo que es importante esta fecha para poder decir estas cosas, porque nosotros, soberanía es eso, es la memoria de nuestros compañeros y, Malvinas digo, es la memoria de nuestros compañeros y es soberanía, ninguna otra cosa. Muchas gracias. 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 Gracias.